tenemos un tema para debatir esta tarde cuando termine haroldi adolfi peláez el programa el coronavirus que que será lo que tú extrañarás y cuando todo el día entero en pantalones cortos en mi casa y en chancletín que tú no tienes que poner de pantalones largo ni tiene demandables mis amores el día entero otra cosa que voy a extrañar que cuando pase el coronavirus el poder me levantar a la hora que yo quiera porque ahora como no tenemos que llevar los niños al colegio yo no puedo levantar a las ocho de la mañana y a las ocho y media sin problemas me puedo acostar me puedo acostar a la hora que yo quiera también ahorro gasolina porque no tengo que andar en la calle el día entero paso 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 el día en mi casa tranquilo son muchas las cosas que también puedo echar mis siete citas sin miedo a que me coja la hora para irme al colegio no hay que ser honesto siempre he sido una persona honesto yo extrañaré lo de 600 pesos lo que ha te fuiste a los monetarios porque no es que uno no está trabajando señores porque vamos yo estoy trabajando y trabajo claro que normalmente porque siempre tengo que estar aquí y los otros pero es muy bueno que te lo deposite tranquilo un 600 semanal normal eso eso siempre lo voy a extrañar te fuiste a los monetarios pero es bueno que él sea sincero la verdad si él no lo decía yo me iba a decir dígame que va a extrañar luego que pase el coronavirus señores yo soy una de las personas que se ha beneficiado de este trabajo a distancia pero perdona que te interrumpa pero tú has pasado esta pandemia trabajando normalmente prácticamente pero yo tenía que levantarme temprano en ir a la emisora que queda bastante lejos señores yo me despierto me cepillo los dientes y abro la computadora me quedo acostada en pijama en mi cama y hago de 7 a 9 la alarma de la mañana entonces ese trabajar en pijama me va a hacer falta me va a hacer falta también a igual que igual que año en guito a mí yo me ahorro dinero en gasolina y a pesar de que sigue trabajado porque tengo que ir a hacer imágenes y he tenido que ir a a vender mascarilla porque yo he hecho de todo yo me he re inventado yo me he inventado de todas formas porque hay que seguir produciendo tenemos muchísimo dinero señores porque yo si he utilizado el carro ha sido muy pocas veces antes de pasar al maestro que de eso espérate espérate y otra cosa que voy a extrañar es tener el tiempo de cocinar sano y saludable muy bueno muy buen punto buen punto es porque uno antes decía bueno porque no me da tiempo hacer como que ahora no ahora te toma tu tiempo y como es bueno vamos a ver adelante producción bueno en verdad lo del tema del de escolar eso de levantarse temprano yo vivo fuera vamos a decir fuera de la ciudad del campo pero mi hija estudia en el centro de la ciudad y eso me tiene a mí un promedio de 45 a una hora diario llevarlo levanto a las cinco y pico de la mañana ahora mismo lo estoy volando eso lo voy a extrañar puede que se active eso ya tú supieras lo que va a ver como un sindicato de que se quede todo como está pero hay otra nota de voz vamos a escuchar personalmente yo cuando termine de tema del coronavirus a mí me va a hacer falta la cuarentena paso explicar antes de la pandemia no le invitaban al cine o restaurante no le decía mira que hay un compartir y uno como siempre tengo yo tenía que decir no tengo dinero entonces tenía que quedar en evidencia ahora con la pandemia cuando te invitan a cualquier de esos lugares no estamos en cuarentena no podemos saliendo se da esa excusa me va a hacer mucha falta tener la excusa de la cuarentena que ha sido buena para muchísimas no es prudente reunirnos oye la gente con la que tú no quieres salir tiene de que el compromiso de salir tú dices con la cuarentena incluso se ve mal yo creo que tenemos un cumpleaños por todo ha sido un palo no cumpleaños por todo este es otra cosa en este año entero o por lo menos yo cuando se acaba el coronavirus voy a extrañar una inversión en esa vaina que mira que tú no te imaginas yo he gastado lo que no he tenido en mascarilla tengo mascarilla tapate en mi casa de todos los colores combinado con la ropa ya eso es una prenda como todas yo creo que la mascarilla se va a quedar ya como como prenda se van a quedar porque aunque el coronavirus la gente se ha acostumbrado para prevenir para prevenir para prevenir como china la última y nos vamos otra nota hay por ahí ¿verdad que sí? claro claro cuando pase el coronavirus tú sabes que yo me extraño vamos la última nota levantarme todos los días a la 9 y media y comienza a trabajar a la 10 hay gente que se levanta se pone en línea ok y deja una foto y se va ya lo sabe y deja su foto fija y la cambia por otra de qué con la mano en la cara así ya se cree que está conectada se van a extrañar una cuanta cosita pero estamos un poquito también hasta la coronilla de lo que es el COVID-19 pero siempre disfrutamos con este gusto de las 12 todos los días de lunes a viernes con nosotros ajotase que estaba en una asignación especial que llegue porque estamos llegando a fin de mes y hay que cobrar hola amigos quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal de youtube el gusto de las 12 suscríbase denle like denle seguimiento a nuestro canal de youtube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de youtube el gusto de las 12 sabroso Ha 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 ha!